¡Suscríbete al canal! ¡Dime a quién! ¡Javier Salazar! ¡Buenas noches, Javier! ¡Hola, Juliaca! ¡Buenas noches! ¿Qué tal, mis amigos? ¿Dónde está la gente más alegre? ¡La manchita más alegre, señores! ¡Agrícate! ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡Y somos la alumnación, los bosqueños del Perú! ¡Cantamos fuerte! Eres como la rosa en mi jardín ¡Y la mujer es tición fuerte! ¡Eres como la estrella que alumbra mi noche! ¡Hermosa, preciosa mujer! ¡Tus olintes se ves, linda muñequita! ¡Arriba, levantos, arriba! ¡Cuánto yo te amo y me muero por ti! ¡Y la gente de Juliaca no me dice! ¡Cásate conmigo! ¡Vámonos, viejo! ¡Ey! 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 Aunque la gente hambre, siempre juntos de amor ¡Siempre tú y yo, vidita! ¡Amor verdaderos! ¡Amor duradero! ¡Así, así, así! ¡Y eso es lo que siento hasta la muerte! ¡Ay, el amor, el amor! ¡Eres como una rosa chiquita bonita! ¡Tú solita sabes cuánto yo te quiero! ¡Cuánto yo te amo, linda Yeriquita! ¡Para todas las soltanillas de esta noche maravillosa! ¡Para todas las mujeres bonitas, preciosas! ¡Así como tú, chiquita! ¡Así como tú! ¡Y ya llegaron las solteras! ¡Ya sangranó la gente de Juliaca! ¡Eres como una rosa en mi jardín! ¡Sí, sí, sí! ¡Eres como la estrella que alumbra mi noche! ¡Eres todo, 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 chiquita! ¡Tú solita sabes, linda, muñequita! ¡La gente de Apuro, como dice! ¡Cuánto yo te amo y me muero por ti! ¡Ahora, ahora con fuerza! ¡Cásate conmigo, vámonos, muñequita! ¡Vámonos, chiquita, vamos lejos de aquí! ¡Aunque la gente habla siempre juntos, mi amor! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Amor verdadero! ¡Amor duradero! ¡Y cantemos todos, todos, dice! ¡Sí! ¡Eso es lo que siento hasta la muerte! ¡Vámonos, vámonos, chiquita, vamos, no, vámonos, muy lejos! ¡Aunque tus padres no me quedan, siempre, siempre serás mía! ¡Vámonos, vámonos, chiquita, vamos, no, vámonos, muy lejos! ¡Aunque tus padres no me quedan, siempre, siempre serás mía! ¡Fuelitos arriba! ¡Arupa en la mano! ¡La mano se arriba! ¡La brazo se ayuda! ¡Y esa vueltecita, vueltecita! ¡Ni no luta! ¡Freddy, Kutte! ¡Franklin, Chan, Calla Uri! ¡Y la empresa! ¡Rotors! ¡Cómo se baila! ¡Y ella está la manchita más alegre, más alegre! ¡Felimar Gutiérrez! ¡Dalia Turquita! ¡Bajamari! ¡Efraín! ¡Pareto! ¡Vamos a ser mujeres! ¡Esa vueltecita! ¡Y ahora todo el mundo dice! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Ahora las mujeres! ¿Dónde están las mujeres? ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Que una vueltecita a las mujeres! ¡Que una vueltecita a las mujeres! ¡Y cómo se baila Javier Salazar! ¡Así, así, así, así! ¡Vamos Javier! ¡Dale Javier! ¡Y nos vamos al Cusco! ¡La gente de Quillabamba! ¡Urubamba! ¡Y todo el belleza grano de los Inca! ¡Y dónde están los cerveceros en la noche! ¡Y llegan los amigos de Pazamar Producciones! ¡A ver dónde está la cerveza! ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Saludos a las chavitas señores en esta noche extraordinaria!